El señor diputado Daniel Filmus. Muy breve, señor Presidente. Simplemente para plantear dos cuestiones de los países centrales, la primera es saludar la coincidencia que hay respecto de seguir avanzando en este tipo de políticas y el esfuerzo que se ha hecho de los distintos bloques para aprobarla en general, aun cuando haya algunas discusiones y algunos debates sobre cuestiones puntuales que seguramente al tratarse en particular se van a señalar. Quería intervenir por una cuestión muy particular, me tocó ser Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología en el momento que se aprobó la ley original y en aquel momento la instrucción del Presidente Néstor Kirchner, tanto al Ministro de Economía como al Ministro que tenía la actividad de Ciencia y Tecnología, fue muy clara respecto a determinar algunas áreas que fueran de punta en la Argentina y que se invirtiera a mediano y largo plazo. Y en este sentido hubo 10 áreas en las cuales se puso énfasis, 3 de las cuales tuvieron leyes específicas que son las que se están hablando acá, la del software, la de biotecnología y se creó la fundación de nanotecnología que tiene sede en el Ministerio de Economía. Pero lo que quiero decir y me parece que es la asignatura pendiente que tenemos para debatir hoy, es que tiene que ser parte de una política integral que ocupe por lo menos 2 temas más, una política activa en el desarrollo científico-tecnológico y una política activa en el campo de la formación de los científicos y los tecnólogos que lleven adelante esta tarea. Nuestra preocupación es que tuvo éxito enorme estas leyes, que Argentina en esas 10 áreas que se plantearon en aquel momento, entre las cuales está el nuclear, las energías no tradicionales, etcétera, etcétera, tiene sentido esta ley si hay también inversión en Ciencia y Tecnología y si hay inversión en la formación de los cuadros que van a llevar adelante estas tareas. Cuando se planteó esto se hizo el famoso plan para llegar al 2010 con 10.000 profesionales en software que no lo pudimos cumplir, no lo pudimos cumplir entre otras cosas porque creció tanto la actividad que las propias empresas se llevaban los estudiantes antes de que terminen y competían y se nos llevaban los docentes porque competían con los salarios universitarios porque la empresa privada está en condiciones de pagar más. Hubo que hacer un programa especial que fue el PROMEI, el programa de mejoramiento de las ingenierías, un programa específico donde se pagara más para que las universidades pudieran tener una formación que, insisto, aún así y habiendo aprobado después en el 2005 la ley de educación técnica y formando los técnicos, no dimos abasto en esa formación y esto también fue un tope, fue un techo para la actividad por lo menos puntualmente en el caso del software. En el caso de la biotecnología Argentina ha tenido una tradición mucho mayor de biotecnólogos y realmente pudimos responder. En el caso de la nanotecnología también contamos con ese techo respecto de los aspectos vinculados a la formación. Termino señalando que en el día de ayer justamente hemos recibido a los directores de los centros del CONICET, han venido cerca de 60, han venido miembros del directorio del CONICET donde contaron que algunos de ellos tienen que hacer colectas para poder pagar la luz porque si se les corta la continuidad del frío se pierden las investigaciones. Hemos visto dramáticamente como nos contaron que más del 98% se va en salarios, prácticamente no hay para sostener, para invertir y como sabemos lo que hace equipamientos y lo que hace a los insumos son importados y están en el orden de la devaluación que tuvo el país. Por eso, en primer lugar, felicitarnos porque logramos un acuerdo como para poder darle continuidad, ir al debate en particular, pero exhortar al mismo tiempo de que no va a tener el mismo impacto esta ley que la anterior si al mismo tiempo no se toman recaudos para que sea integral, que haya también una importante inversión en ciencia y tecnología para permitir formar los cuadros que son necesarios para este tipo de desarrollo científico tecnológico y si no hay plata para las universidades para formar a aquellos científicos que necesitamos. Por ejemplo, como todos sabemos, este año se congeló el plan Progresar. Esto está haciendo que las carreras que necesitan más recursos para funcionar los alumnos para poder asistir estén en niveles de deserción mucho mayor que en forma anterior. Dando estas advertencias, insisto que es importantísimo el paso que vamos a dar aprobando la ley. Gracias, señor diputado Filmus.